Trolls, bots, fake news, no quedes atrapado en las redes de la mentira. La mejor info sobre las elecciones presidenciales la tenés acá, acá. El Arranco, con Maxi Lehi. La información en primera persona. Los hechos y sus protagonistas. En El Arranco. El Arranco. La entrevista del día. Cornelia Smith es abogada, es una política argentina. Desde diciembre del 2011 se desempeña como diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires. Y además es una persona a la que estimo muchísimo porque siempre está atenta a nuestras invitaciones, a nuestras charlas de la mañana en El Arranco en Radio Sónica. ¿Cómo te va, Cornelia? Muy bien, acá compartiendo unos ricos mates en este día lluvioso. Y además trajiste unos ricos chipá. Sí, para la integración con nuestro querido Paraguay. Aparte, bien litoraleño todo, ¿no? Sí, bien todo. El mate, el chipá, totalmente. Bueno, pasaron las elecciones, las primarias se abiertan simultáneamente obligatorias, la primera pregunta es de rigor, es política. ¿Cómo ves octubre? Octubre lo veo con mucha fuerza. Desde Cambiemos con muchas ganas de revertir el resultado. Y llegar a un balotage. Estamos trabajando para eso. Con mucha gente que se, de alguna forma, me animo a decir, se despertó. Y nos está ofreciendo ayuda. Así que, bueno, vamos a pelear por lograr llegar al balotage y después ganar en noviembre. Para llegar a esta situación, ¿se reconocen algunos errores que se pueden enmendar, digamos, hay una promesa de enmendar esos errores en la primera gestión o en la segunda gestión, los primer tiempos de Mauricio Macri, si llega a pasar? Sí, a veces yo digo estos cimbronazos vienen bien porque, en definitiva, no es por nosotros los políticos, sino que es por la gente que esto pasó. Y lo que más nos preocupa es el bienestar de la gente. Entonces, sí hay que enmendar, ya se empezó a enmendar. Y creo que también lo que tenemos que hacer es comunicar las herramientas que empezamos a construir y que son muy útiles para enmendar la situación. Recordemos que antes de las PASO nosotros veníamos creciendo casi tres meses de forma constante. Habíamos tenido en julio un precio del índice al consumidor muy bajo, 0,1, el aumento. Y bueno, lamentablemente con el resultado de las PASO, nos tiró para atrás. Pero el camino estaba bien. Entonces lo que tenemos que hacer es reconstruir esa confianza del argentino hacia nosotros. Y no solamente hacia nosotros como oficialismo, sino también en la construcción política hacia el opositor. Porque, recordemos, los dos primeros años pudimos hacer muchas cosas juntas. Y creo que eso es lo que el ciudadano espera, que no nos peleemos y que trabajemos juntos. ¿Tal vez la inflación fue el gran déficit? La inflación fue el gran déficit. Quizás también no comunicar de una forma más cercana las medidas que podrían haber ayudado a bajar la inflación para generar más empleo. Porque si vos tenés más empleo, todo empieza a funcionar, aumentás el consumo. Entonces la inflación es, como siempre decimos, el impuesto para los pobres. Y de la pobreza salís trabajando. O sea, la mejor política social es generar empleo productivo. No hay otra receta. Entonces ahí nos faltó, quizás Garra, nos faltó lograr el consenso con la oposición también para las medidas que necesitábamos en las leyes laborales, por ejemplo, para lograr salir y poder crear más empleo. Sí, que digamos, algunos se asustan cuando se habla de flexibilización laboral, pero en realidad era flexibilización de contratos, ¿no? Sí, y además yo no hablo de flexibilización. De forma de contratación. Claro, de forma de contratación. Yo ya hablo de contratos móviles, ¿no? Hoy el celular nos da la posibilidad de lo que muchos saben, que es el trabajo en casa, el home office, de trabajar desde el celular de muchas formas. Muchos países, sobre todo desde el mundo desarrollado, utilizan eso también para nuevas formas de contratación. Yo vengo de Alemania, por ejemplo, y había una app de mujeres que se comparten el trabajo entre ellas y ellas cierran con el emprendedor. Entonces, por ejemplo, una es secretaria y se tiene que ir dos veces por semana a cuidar a la hija. Ella propone una persona que la suplanta y el empleador la acepta. Bien. Y va perfecto. Claro, y eso, digamos, en esta legislación no se puede. Acá no se podría hacer porque enseguida tenés que hacer contratos, es difícil, el empleador ni loco porque dice tengo dos en vez de una. Sí, asumís costos que allá no hay. Que allá no hay. Entonces, es como mucho más fraterno, ¿no? Entonces, el trabajo. Entonces, y eso las nuevas tecnologías te lo permiten y es una de las asignaturas pendientes que tenemos. Claro, pero tal vez hay un problema que tiene la Argentina, bueno, no sé si decirle problema, pero es una visión distinta que tiene la Argentina a la que tienen esos países, tal vez, centrales que vos estás diciendo, que es la fuerza de los sindicatos. O tal vez la flexibilidad que tienen los sindicatos para negociar ciertas cosas. ¿Cómo lo enfrentás en una Argentina donde el sindicalismo es muy, pero muy fuerte? Claro, es un tema, ¿no? Los sindicatos creo que son aquellos actores que tienen que asumir también la responsabilidad de ayudar a frenar la inflación. Y para eso también se tienen que modernizar. Lamentablemente, si nosotros vemos las estructuras de muchos sindicatos o quienes están a la cabeza, no hubo mucho recambio. Entonces, yo sí creo que hay sindicalistas más jóvenes en segundas líneas, por lo menos yo he podido hablar con varios por el tema Mercosur, Unión Europea, el convenio que hicimos, y muchos lo ven como una oportunidad, y ahí pude tener contacto con sindicalistas más jóvenes. Lo que pasa también es que falta el tema de democratizar los sindicatos, ¿no? El recambio. Es el recambio. El recambio. Y mayor participación de la mujer. Hay muchos sindicatos que no están cumpliendo con el 30%, por ejemplo, las comisiones directivas de las mujeres. Entonces, yo creo que el sindicalismo es un actor necesario, lo que pasa que, como ustedes bien vieron, el poder que tienen acá es demasiado. Me gustaría meterte en un tema que es trascendente para la Argentina, que es la situación que está viviendo Venezuela. Hay muchos venezolanos trabajando en la República Argentina, cada uno tiene su experiencia de vida. Nosotros que nos cruzamos permanentemente, como cualquier persona, charla, les pregunta. Bueno, y todos tienen su visión. Bastante compartida en relación a lo que es estar en el exilio, como lo sienten ellos particularmente. ¿Cómo varió tu posición en este tiempo en relación a lo que está pasando en Venezuela? No varió. Lo que hace es como que me duele más, porque la verdad que cada vez está siendo más difícil cómo podemos ayudar de una forma constructiva. Nosotros antes denunciábamos, lo seguimos haciendo. Ahora estamos tratando también de gestionar ayuda humanitaria que les lleguen a través de nuestras embajadas, a través de la Cruz Roja, etc. Pero el gran problema de fondo es cómo ayudás a la transición para salir de este sistema, de este régimen que nos está ahogando. Nosotros constituimos hace poco la red de mujeres líderes humanistas de Latinoamérica, donde está María Albert, hay otra diputada joven, Jaramillo, son dos mujeres espectaculares venezolanas. Y justo ahora estamos haciendo, vamos a sacar una declaración por la nueva actualización del informe de la ONU que presentó Bachelet sobre la crisis humanitaria. Pero sabemos que la forma de salir es una transición rápida y ordenada. Si me preguntás a mí, lo que yo quizás hice mal es que al principio yo atacaba, criticaba mucho a Maduro en persona. Y quizás lo que tendríamos que haber apuntado más es criticar todo el régimen en sí mismo para quizás así, o sea, no personalizarlo, sino ver que la estructura es realmente corrupta y dictatorial. Y no personalizarlo sobre uno o dos personas. Entonces, ahora seguimos trabajando viendo de esto, de apoyar cómo podemos lograr una transición rápida, buena, ordenada, para nuevas elecciones. Ahí fuiste una parte importante, en base a lo que fue el armado del Grupo de Lima. ¿Cómo está hoy ese grupo? Y el Grupo de Lima está muy bien, sigue trabajando, ahora se van a volver a reunir. El tema es que también están, digamos, alguna forma de las manos atadas porque ellos no pueden intervenir en la política interior de Venezuela. De los estados. De los estados. Yo soy de aquellas que no estoy de acuerdo con los boicots, etcétera, económicos, porque siempre creo que termina, digamos, perjudicando más a las personas que lo necesitan. Entonces, soy de aquellas que dicen que hay que seguir ayudando y a su vez hay que seguir hablando y ajustando las pinzas. Sí creo en la persecución y en el embargo de los bienes de aquellas personas que pertenecen a la dictadura. Y esos bienes deberían volver enseguida en ayudarle al pueblo. ¿Te preocupa, perdón Augusto, porque ya que le estoy metiendo con el Grupo de Lima, ¿te preocupa si gana Alberto Fernández que el Grupo de Lima quede desarticulado? No, no me preocupa, porque posiblemente el Grupo de Lima siga sin Argentina. Pero yo confío en que ellos entiendan que no se puede defender la situación en Venezuela. O sea, más Argentina que siempre ha sido un líder en levantar la bandera de los derechos humanos. O sea, no podés. Si vos leés ahora el nuevo informe de la ONU de Bachelet, donde vos decís que hay más del 40% de la población que está en una pobreza extrema. Entonces, para mí, yo confío en... Primero confío en que no gane Fernández. Y después, si llegara a pasar eso, que siga comprometido y ayude a una transición. En cuanto a esta transición, ¿crees que hay que hacer lo posible por evitar una intervención armada? Porque digo, ese es el punto siempre de quiebre en estas discusiones que todo termina confluyendo ahí al hecho de la invasión... A ver, en Venezuela dicen la invasión imperialista de Estados Unidos y demás. Por lo que te escucho, digo, la idea es tratar de evitar eso, evitar una invasión. Yo también, esto es personal, ¿no? Yo no creo en las invasiones armadas porque violencia crea más violencia. Y hay más enfrentamiento. Y además, fíjate ahora, a ver, para una negociación siempre es importante tener todos los actores. Entonces, a mí me gustaría ahora que lo que está haciendo Noruega, que algo pareciera ser que está ayudando con Estados Unidos, sí creo que faltan en la mesa más representación de, por lo menos, países latinoamericanos que puedan participar también ahí porque conocen más la ideología latinoamericana. No podés comprar una ideología noruega ni la de Estados Unidos con nosotros latinoamericanos. Somos diferentes. Entonces, sería bueno para legitimar ese grupo, quizás que haya dos o tres representantes de Latinoamérica, ahí allí, ayudando, incluso algunos venezolanos. Y tenés que sentar a ambas partes del régimen, o sea, del régimen y también de Guaidó y de toda la oposición constructiva en la mesa. Pero intervenciones armadas realmente no es la solución. Recién me contabas que estuviste en Alemania. Sí. ¿Hay posibilidades de inversiones reales en Argentina? Sí. Gracias a Dios, las decisiones que se tomaron, por ejemplo, como de Mercedes Benz, etc., por el momento no se echaron atrás. Hubo, sí, un cimbronazo fuerte con las PASO, preocupación. Y lo que yo fui un poco a decir, si bien fui por un tema de esta red de mujeres latinoamericanas, con la de Nauer, que nos ayudó mucho, aproveché para tener dos o tres reuniones puntuales y decirles, ahora es el momento que tienen que ayudar. Es ahora más que nunca, porque hay que confiar en Argentina como país. Y si quieren ayudar a este gobierno, ahora es donde hay que estar. Así que creo que me fue bien, no sé. ¿Cómo está el presidente Macri? ¿Lo viste en este tiempo? Te vi hace algunos días con él en algunas reuniones, en el CSEC, si mal no recuerdo. ¿Está con ganas de seguir? ¿Cómo lo ves anímicamente? Porque me imagino que también le habrá pegado un cimbronazo a las PASO. No, total, total. Para mí Mauricio es un estadista. Y está con todas las fuerzas de seguir. Y la verdad es que lo vi bien. Está cansado, pero está con muchísimas ganas de revertir esto. Además, siente una gran responsabilidad. Yo, esto también es personal, cuando fue esa conferencia del enojo, como le decimos, yo creo que también fue de mucha impotencia de él de no poder explicar y de que la gente no haya entendido todo lo que quisimos hacer y que la gente haya tenido que sufrir. Entonces, él lo asume en carne propia y se le nota físicamente. Si vos lo ves, mucha gente en Alemania también me decía, che, cómo envejeció. Y él me acuerdo en una reunión decía, suerte que me dicen eso, porque si yo estaría bárbaro, quiere decir que no me estaría preocupando por lo que pasa en el país. Bien, eso respecto al presidente. Y respecto a vos, ¿sentiste el timing de la calle? ¿No lo sentiste? ¿Sentías que la gente te decía, mirá, la situación está complicada? ¿Cómo lo venías viendo previo a las elecciones? Sí, sentíamos el timing de la calle. Yo soy coordinadora también de las mujeres del PRO del NOA. Entonces, fuimos mucho al NOA y estoy trabajando mucho el tema de las mujeres y hombres emprendedores y de Argentina Exporta y ayudar a que Argentina pueda crecer a través también de la exportación. Y ahí, hablando con mucha pequeña y mediana empresa, y me decían, sí, que estaban ahogados, que necesitaban un alivio. Nosotros esto también lo fuimos comunicando. Por eso, a ver, no sorprendió el resultado, sí, quizás, la magnitud. La profundidad. La profundidad. Pero a mí me pasó algo muy raro, porque el lunes, después de las PASO, yo me sentí con muchísima energía y yo le decía a los chicos de mi despacho, chicos, es como cuando vos sabés que tenés que adelgazar. Y vas al médico y te dice, no, tenés que adelgazar 20 kilos, no 5. Entonces, bueno, ahora, flaco, a full, con todo. Exacto. Y cómo se... Perdón que te... No, no, adelante, adelante. Pero cómo se convence a esta gente de la calle que estamos hablando, digo, a los pequeños y medianos emprendedores, de cómo se los convence, claro, para la clase media también en este corto periodo de tiempo, cómo crees que se los convence para que cambien esta mirada que tenían previa a las PASO. Bueno, una parte creo que es primero con medidas concretas que los alivien, porque si te están ahogando, vos, por más buena voluntad que le pongas, no podés. Entonces, con algunas medidas, creo que en especial de la AFIP, con el tema del impuesto a las ganancias, lo de la canasta familiar que se le sacó el IVA, algunos productos, eso ayuda. Yo creo que por primera vez en la historia, que yo recuerde, han bajado algunos productos de precio. Creo que eso yo personalmente no lo vi. Poquitos, pero bueno, bajaron. Creo que con eso y con la posibilidad de que ellos vislumbren que realmente hay una esperanza de mejora. O sea, que estén un poquito mejor, pero que pueden estar mejor. Y para eso necesitas también medidas, porque ya, digamos, espejito de colores no sirve. Sí, la semana pasada, digamos, en lo macro pareció estar todo un poco más estable, ¿no? Sí, sí. Al menos parece o se ve en la macro. El tema es cuando llega a la micro, ¿no? Sí, pero esta estabilidad, y en especial quiero agradecer ahí sinceramente al ministro Lacunza, porque no es fácil asumir el ministerio en una situación así, y él lo ha hecho para mí desde un punto de vista incluso patriótico, y está trabajando con mucha seguridad. Él da seguridad, él demuestra humildad, entonces está cercano también en lo que va diciendo, y eso creo que también refleja rápido a baja a la gente. Particularmente, Cornelia Smith, ¿qué le gustaría después de diciembre? ¿Para nuestro país? Sí, para vos y para el país, personal y para el país. No, yo para estar bien, yo sinceramente necesito que la gente esté mejor. O sea, a mí me parte el alma ver gente durmiendo en la calle, es como que uno no puede estar uno bien, aunque vos vayas a tu casa calentita, son cosas que te movilizan. Y he conocido gente maravillosa con proyectos que vos decís, esto tiene que salir. Entonces, yo espero que podamos ganar las elecciones para poder darle no solamente el alivio, sino también bienestar a la gente. Y no hay que temer decir que ojalá que la gente tenga bienestar y esté bien, porque eso realmente trae la paz. Entonces, para finalizar, ¿tenés esperanza para octubre? Totalmente, totalmente, totalmente. Y si no llegáramos a ganar, lo que no espero que pase, también espero que podamos convivir en paz y creo que nuestra agrupación, cambiemos, va a tener incluso que tener un rol también de templanza y de moderar algunas disrupciones que pueda haber dentro del periodismo justicialista. Sí, porque van a ser la oposición, eso está claro. Ustedes van a ser la oposición directa al eventual gobierno del presidente Alberto Fernández. Sí, entonces creo que vamos a tener ahí que tener un rol también. Me animo a decir incluso quizás hasta moderar entre el kirchnerismo con Fernández, no sé cómo va a ir ese casamiento. ¿Ves la posibilidad de un diálogo, al menos desde parte de Juntos por el Cambio? Siempre, siempre, ya desde ahora se da y yo por ejemplo en mi comisión hemos logrado dialogar, hemos logrado, porque hay gente muy responsable en todos los ámbitos y en todos los partidos políticos, entonces esto hay que señalizarlo. Y hoy que es justo el día del cumpleaños de Balbín, el 9 de septiembre, fíjate que Balbín también se pudo abrazar con aquel que lo puso preso. Entonces creo que hay un bien superior que es el bien de nuestra nación. ¿Crees que el debate le puede sumar al presidente Macri? ¿Los debates presidenciales? Sí, yo creo que además los debates presidenciales son una necesidad, deberían ser y como lo son ahora una institución más para nuestra república, así que yo creo que sí que le va a sumar. ¿Y Vidal? ¿Qué pasó con Vidal? Vidal, para mí que... ¿Qué pasó en la provincia? Tuvo cumpleaños ayer, que para mí es, yo la llamo heroína, es una patriota también y es de las mujeres creo que con más garra en la política que vi en la Argentina. ¿Con Vidal qué pasó? Y creo que Vidal también se vio arrastrado un poco por este descontento que hubo a nivel nacional y entiendo que ella va a seguir luchando por, como ella misma le dijo, por el bonaerense y lo va a hacer. Y vamos a ver qué futuro le esperan. Yo considero que María Eugenia va a tener un futuro en la política más que bueno. Bien. Cornelia, gracias por venir a Radio Sánica, el arranque a mi programa, espero que no sea la última vez. No, 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 para nada. Gracias chicos, y un buen lunes y una buena semana. Gracias, diputada nacional de Juntos por el Cambio, charlando a la mañana de Radio Sánica. Chau. 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 ¡Gracias!